Esta noche hay raza que le gusta la música norteña, la raza de la esquina también toca música norteña Y en esta noche vamos a enviarles un saludo para todos ustedes amigos Vamos a recordar varios temas que sé que les gusta bastante por acá en esta preciosa ciudad En este hermosísimo salón como lo es Beach Night Club Propietarios de la familia, un salón hermosísimo de la familia García Y muchas gracias por invitarlos y continuamos con la música para que sigan bailando, sigan disfrutando Mauricio García de mis vatos, un gran saludo de parte de la raza de la esquina, DJ inmortal, gracias DJ Maza Bienvenido en esta noche mi hermano, ahorita ya sé, ya me dijo Maza que es lo que van a hacer esta noche Estamos listos para aventarnos un show tremendo, es su segundo centro, si no lo aventamos, ¿por qué no? ¿Verdad? Ok amigos, pues vamos a la música norteña, recordamos a Los Traileros de Londres Para ustedes que les gusta la música norteña Un amor te formé un pulverón, el nivel del amado Toda mi padre y tanto la mía se te alimentara Fue el problema sino del mundo, pues no dilucaba Trabajaba panal por panal, mientras desganzaba Me equivoco, me equivocaba, mientras llamaba poquito a poco me aniquilaba Y me sentía, abeja reina, me ambicionaba Abeja reina, una hermena, abeja reina, de oro y cera Y yo sabía, abeja reina, venía mi vida Abeja reina, con tal de arte, abeja reina, lo que quería Y yo sabía, abeja reina, no se quede Me cierro mi trono mejor para que tu reina Esa llena está bien con tanta, todas las maniadas Podrán sobornar, pero no va, pero harán su obra El amor me queda, su teñera, nada se concederá Y desde el día de carrera, que aficionaba Aveja reina, una plena, aveja reina, de oro y cena Aveja reina, me queda tu vida, aveja reina, con tal de gracia Aveja reina, lo que quería ¿Dónde estarás mi amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Qué te comisará? Aveja reina ¿Dónde estarás mi amor? ¿Qué te darán de cena? ¿Qué te comisará? Aveja reina ¡Ahí vamos, amigos! ¡De los primeros de muerte! El reloj marca la C Es preciso hablar los tres A mi rival y en viste, a esta ciudad me concepto Decirte de una vez Por mi parte quédate, cuando no puedo placer No es la luna que quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un marido, al que Dios podía vestir, a caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor, sentía tanto y si a mi freyo, perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí, al que Dios podía vestir, a caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor, sentía tanto y si a mi freyo, perdonaba tus errores Este es el destino norteño de la...